Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas, pardes o buenas noches. No sé a la hora que voy a estar viendo este video, pero sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a un video más conmigo, con Esmeralda, esperando de que se encuentren súper súper bien, que Diosito me los tenga vivitos y coreando a todos, con mucha salud, sobre todas las cosas. Así es de que miren, hoy estamos acá por no estar allá, en un video más, aquí, pues con ustedes, deseando de que les guste y pues nada, si les gusta, invitarle a que me regalen ese like, que se suscriban si aún no lo han hecho. Y pues de antemano agradecerles a todos y todas que pues están viendo ahí nuestros videos, ¿verdad? Se los agradezco pues de todo corazón. Gracias por el apoyo que están dando en mi video, ¿verdad? En cualquier canal que se suba, pues se los agradezco muchísimo. También gracias por estar apoyando los videos de la niacropata ahí en mi canal. Así es de que, bueno, nada mi gente, hoy pues miren, nos vinimos a grabarles este video aquí, debajo de la huerta, debajo de la huerta, porque miren, quiero mostrarles cómo es que nos tienen la huerta estos animalitos que vienen aquí a molestar, que, bueno, no son de nosotros, sino que de los vecinos, aunque bueno, fíjense que acuario tiene bastante que ver, acuario, acuario ahí anda lo que es molestando a otros perritos y pues ahí se andan revolcando, jugando, obviamente, ¿verdad? Pero se pasan llevando las huertas y todo eso. Entonces ya les voy a mostrar, miren, el desastre que nos tienen aquí. Bueno, si escuchan un ruido es el molino, fíjense que hoy tenemos molinos cerca, pero nosotros vamos allá arriba siempre. Porque mi mami dice de que se le aceptó abandonar a la señora de arriba, entonces, siempre se vaya arriba. Aunque bueno, yo cuando voy, voy aquí abajo, porque me queda más cerca, pero cuando va mi mami o mi hermana, la otra, pues vaya arriba. Entonces, bueno, ¿qué les iba a decir? Miren, así es como me traje el office de hoy. Y no les puedo modelar, miren. No les puedo modelar, miren. Así es. Esta falda de la niña Cleopata. La camisa sí es mía. Bueno, miren, yo siempre salgo así como crejito. Con la ropa de la niña Claudia, la verdad es que siempre me pongo ropa de ella. Creo que yo uso más ropa de ella que ella, de mía. ¿Niña? Pero bueno, ella me ha dicho que lo que es de ella es mía y lo que es mía es de ella. Mis cuatro carros con tu y mis dos aviones también. El yate. El yate es mi. Ajá. ¿Ya te cargaste? Va, entonces miren. Ahora sí. Vamos a ir por ahí a mostrarles. Ya van a ver cómo está esa huerta. Así es como andamos. Uy, ya vieron. Bóxer. Va, miren. Ahí anda el primer culpable, acuerito. Miren, está seco mi pobre acuario. Vaya, miren. Este hijo de esta huerta, pues nos lo han molestado. Vamos a tratar de arreglarlo, la verdad. Y por cierto, miren. Ustedes se acuerdan de unas plantitas que yo sembré un día. Bueno, en un video, miren. Aquí están. La verdad que han costado que retoñen. Pero miren. Ahí están. Miren, esa huerta está bien bonita. Acá el palito de coco. Y están. ¿Qué son estas? No sé qué son. Palo de papá. No, no. A ver qué son, gente. Miren, ahí tenemos aquí el palito de mango. Quiero ver este palito de mango. Ese es el grande. Este sí da. Y aquí tenemos lo que es un palo de jocote. Bueno, nosotros a los buen salvadoreños decimos palo de jocote. Pero en realidad son arbolitos. Arbolitos de navidad. ¿Qué me vas a dar? Bueno, entonces miren. Así es como son estas huertas. Que pues por ahorita no se les mira mucho el futuro. Porque no tienen. No han echado. No se les ve que lleven algún racimo. Pero yo sí les tengo fe. Va, mi gente. Miren. Entonces. Estuvimos viendo. Uy, pelé la huerta. Sí se pela, ¿verdad? Es que por eso se necesita el congelado. ¿Verdad? Bueno, miren. Entonces. Yo no sé. Mi mami me dijo de que ya quizás no va a servir el hijo que quebraron. Así es de que. Y por ahorita vamos a limpiarla mejor. Tráigamelo si quiere, man. La vamos a limpiar. O sea, yo pensé que se podía hacerlo así con las manos. Pero. Se pela la huerta. Vamos a lo que es mejor. Con algo que corte. Así sale. Mucho más fácil. No la pela. Uno mojoso. Uno mojoso. Solo no veo. Solo no veo. Arbolito lindo de Navidad. Miren. Ahí se me había en contraluz. Este no tiene. No. Me pasto ya. Este no tiene mucho. Pero cuidadito. Porque. Se peló, man. Corte. La vieja. Sí. Sí. Este no es el arranco. Bien. Así también. No voy a marchar. Yo voy a también. Va. Aquí andamos. Porque. Nos puso la vida. Mi madre me está bien. Y me pone nerviosa. Ahí está. Aquí andamos. Miren. Limpiando. La huertecita. Está bien. Sucia. La verdad. Ya me voy a echar el otro hijo. Madre. No me muere, ¿verdad? Yo creo que en vez de hacer una gracia, voy a hacer una desgracia. Dele. Dele. Cuanto va del video. Mami, esto yo solo así lo estoy haciendo, mi. Ve. Pero es que ahí me muestran, eh. Y todos estos de la barra se las... No, solo así, ¿ves? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? ¡Así! Quiero ver... me miro bien, Chelozca ahí ¿Sí? Vaya, miren Después que ya casi arruinó la huerta Ahora sí, estamos aquí Uy, qué grande, me veo, miren Bien grande, me veo ahí más con esta cosa Me miro bien, 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 bien Bien ruda, me veo Ahí está, va entonces, gente Nada más me falta esto O sea, yo creo que la voy a terminar de limpiar fuera del video Porque, o sea, sí es bien incómodo andarse grabando Y andar haciendo algo, entonces Eh, pero de todas maneras, miren Si le quite bastante cosas feas, ya van a ver Pero, este, yo me voy a ir despidiendo de este video Espero de que les haya gustado Cuídense un montón Y, bueno, denle like al video si les gusta A reverence Bye, bye, cuídense Ve, miren, todo esto fue lo que le arranqué A la huerta, ve Miren, ya se miraba un poquito más limpia Solo me falta la parte de atrás Así que nos vamos a ver en un próximo video Si Dios nos presta vida Cuídense